¡Buenos días! ¡Feliz Viernes! Hoy no descanso burlando, ya extraño mi cita de tenis. Estoy aquí con Santi dándole a su papilla y pues no lo he desayunado nada ahorita, para no perder la costumbre me voy a hacer un café, mis viernes son de café. Viernes, salí domingo y si hoy sí se fue a trabajar así que pues nos fuimos a desayunar pero bueno ya, ya eran después tres viernes que nos íbamos pero ya, no más, se acabó. Creo que dijo que iba a salir temprano. Ay ya Santi ya amaneció mejor, durmió muy bien, ¡eh papá! durmió muy bien y pues sabe, ¿sabe? pero todavía sigue con el moquito, pero ya durmió mejor, like, por eso. Solo con hoy me voy a tomar una tacita con bolillo que me dio mi mamá, para Noeli porque somos bien paneros hasta Santi, hasta Santi aunque se le haga masa en la boca, a él le gusta el pan, pan over everything, no, pan over anything. Ya se está subiendo el vlog de ayer y es hora de ir por Noeli, pero Santi apenas se quedó dormido, voy a traer la silla para que no se despierte y le dejé, bueno, le cosí para hacerle mac and cheese de Anissa, Noeli, de este, porque llega con mucha hambre siempre. Y eso es de mamá y ya le agarraron todos los accesorios, but it's okay. Ay Santi ya despertó. Yo les cupo para que lleven a alguien en la cárcel. ¿Sí? ¿Hoy qué día es Noeli? Friday. ¿Y mañana escuela? No. ¿No? ¿Mañana es qué? Friday. ¿No mañana? Y hoy la peiné a la carrera porque teníamos que ir rapidín a llevar a mi cuñado a la escuela y en lo que se levantó, así, se fue. ¿Ese es este pipí? Ajá. ¿Sí? ¿Allá en la escuela? Okay. That's good. Yo hice pupí. Yo hice pupí. Santi no ha hecho pupí. Ahorita lo voy a cambiar porque ese es todavía su pijama, como quien dice. Voy a poner un chorro porque de rato creo que vamos a ir al parque. Al parque. ¿Qué? Ya estuvo el mac and cheese, se le hizo como natita, pero miren, chequen, está más clarito, no tiene colores artificiales que el Kraft. Yo no quería prender el botón de grabar, pero ya lo arreglé. Y este, como les digo, esta marca de Anis me gusta más que la de Kraft porque no tiene colores artificiales ni preservativos. Yo no soy tanto así como una loca que quiere darle a sus hijos pura comida orgánica, pero viéndolo bien, sí hay bastante diferencia entre los dos tipos. O sea, lo artificial y lo orgánico queda pues más cremoso. Este está más cremosito, tiene mejor sabor, así en serio como si fuera casero. Si lo hubiera hecho, desde cero. Y como les digo, este me gusta para mis niños y pues se los recomiendo. Pues está como un dólar más en, yo lo agarré, o sea, en un Target, en Walmart, no los he visto. Son los que vamos. Así que sí, sí, a veces para sus niños está muy bueno. Tiene 9 gramos de proteína. Y este no fue un comercio apagado, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué llego! ¡Hola! ¡Qué llego! ¡Hola! 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 ¿Qué bebé? ¿Tired? ¿No comiste? No. ¿Por qué? ¿Quiere que lo agarran? ¿Por qué no comió mucho? No, no porque... We were going to get out early. ¿Más temprano? Sí, pero... We... Something came out. ¿Se tuvieron que quedar? ¡Oh, yo creo que Riquito a lo mejor te va a pedir el car! ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Ven. Ven. ¡Oh! Ven. Vamos con papá. Vamos con papá. Vamos a ir con Kimmy y mi mamá. Bueno, Kimmy fue la que nos llamó para invitarnos a comer. De hecho, yo no iba a hacer nada. Y no hice nada porque tenía pensado comprar una mojarra. Ya las venden. Pues compran la mojarra cruda. Es pescado. Y ellos mismos la adoran. La fríen. Y dije, eso podemos comer. Sí. Este, apenas te iba a preguntar a las preguntas. Para... Ay, Orlando. Es amarilla. Amarilla roja. No hagan eso. No hagan eso. Pero, como les digo, lo más probable es que si grabamos el video. Pues si se puede mañana, mejor. Y lo subo el lunes. Pero si no, hasta el lunes lo grabo y lo subo el martes. No importa. Este, pero sí, estoy emocionada que si nos han dejado ya bastantes preguntas. Hoy, como les decía, Kimmy nos invitó que va a hacer salsa, o ¿cómo es lo? Fettuccini, Alfredo. ¿Fettuccini, Alfredo? ¿Qué se llama? Fettuccini. ¿Con salsa, Alfredo? Fettuccini. No, es Fettuccini. 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 Con camarón. Lleva salsa, Alfredo. Ah. Y mi papá compró ceviche. Ay. No, no sé, está bien asegurado. Y pues eso vamos a comer. Vamos a la gorra. Ven, Santi, vamos. ¿Dónde está el guau guau? ¿Dónde está el guau guau? ¿Cómo es que hay en el guau guau? Fete, papá. Fete. Guau guau. Fete. Guau guau. Ah. ¿Eso? Las rodillas. Unas rodilleras. Una, dos, tres. Guau 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 gu Y está medio clarito, pero no se ve mucho. Bueno, ahí luces ahí lo bueno. Es una cárcel. A ver si no se vomita Santi. Vomitó a su tía Kimi. Por eso se cambió. Todavía no oiga. ¿Cuándo vas a hacer lo que está aquí? No sé, pues todavía no has platicado. Yo ya me apunté. Oye, que está más chile. Está más fresco. Ya está más verde, ¿no? Antes estaba verde. Sí, en el invierno se quema pues. Dile, wow. So many cool stuff right here. Nunca me sacan. Nunca me sacan. Ojitos, ojitos, ojitos. ¿Y ahorita que me caiga, ojitos? Yo me traje una paleta y está medio fresco, pero ni modo. Yo quiero algo para botanear aquí. Ahí es. Ahí lobo, aquí. A ver, espérate. No. No, dale. No, dale. No, dale. Ya, dale. Mira. Yo tengo a Karen para que para el vlog más chido. No, hombre. Nos vamos de jetas y ahí nos embarramos como puerquitos en el lodo. Mira, yo quiero como este carro. ¿Cuál? ¿El jeep? Oh, un jeep. Parece que caben todos en familia. Como la gran familia que somos. Hay unos de 5, de otro asiento, ¿no? Son de 8, todos. El comando. El comando es de 8. Oh, jeep, comando. El comando es de 9, de otro asiento, ¿no? Es el primer colombio. Le da cosquilla. Oh, jeep. ¿Qué, mi amor? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ojito! ¡Wiii! ¡Guapo! ¡Wiii! ¡Sacé! A ver, mi amor. ¡Chinguini! ¡Wiii! Arriba. Me metí a su pez. ¡Santi! Está vindo para allá. ¡Santi! ¿Para qué haces más bonito? ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡Agarra y se sale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Agarra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarra y se sale! ¡Ya sabes, Anita! ¡Uy! ¡Agarra y se sale! ¡No, nunca te ve! ¡Uy! ¡Agarra y se salió! ¡Bien trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Ya llegó la paja! ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, Papi, Papi.